Soy Silvia Pasquel, Lorena Herrera, Laura Zapata, Lucía Méndez, la diva de México. Salud, cariño. Cuatro mujeres poderosas, con carácter, empoderadas, pueden lograr grandes cosas. Quería proponerles que hiciéramos una canción. ¿Qué voy a hacer yo con Silvia, con Lucía y con Laura? ¿Les gusta la idea? ¿Dónde va a meter este hombre mi voz aguardientosa? Hay gente que me pide, por favor, me dé una cachetada. ¿Crees que me puedas insultar, como en tus novelas? ¡Maldita herbolaria! Necesito luz. Más luz. Más luz. ¡Guau! Mis ahorros. Dos, tres, y... No me importa. Maravilloso. Más seguidores, más likes. La canción está padrísima, ha sido como una cundia. No, 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 esto no va a funcionar. Yo necesito que la escribas en mi tono y tomando en cuenta mi carrera. ¿Es en serio? Me estoy preocupando un poquito porque aquí sí va a haber conflicto. Van a volar pelucas. Yo no quiero grabar la canción. ¿Por qué no llegaste al tono? Que no vaya Lucía y que vaya Verónica Castro. ¿Perdón? La fama también te trae mucho dolor. He tenido momentos muy difíciles, como mi secuestro. Mi hijita se murió ahogada a los dos años en mi casa. Mi desayuno era un trago de vodka. Empecé a sentir el líbido, pues, bajito. Ay, no, 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 ándale, ya. ¿Por qué no grabaste la canción si está padrísima? ¿Tú valora quién tiene más carrera discográfica? No, 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 no. Todas somos reinas. Es tu ego. Ay, no, no se mueve. Buenas noches. Gracias. Desplante. Ay, cariño. Este no creo que sea el único problema que vaya a haber. Buenas noches. Gracias.